Desde la primera visita de Eugenio, yo recuerdo que allá por el 86, cuando vino invitado por Elmo Hernández y empezó a tener los primeros intercambios con los teatristas cubanos, impartió talleres o dio charlas, siempre ha sido marcante para el oficio del teatro cubano. No sin polémica, porque ha habido una parte del teatro cubano que quizás no ha querido abrirse a esa experiencia o la ha visto como algo ajeno, pero yo creo que ha dejado un calado importante en el trabajo de muchísimos artistas que hacen sobre todo un teatro de grupo y un teatro de investigación. Las búsquedas de Eugenio Barba en torno a la antropología teatral y en torno al bios del actor, al comportamiento extracotidiano que está detrás de lo cotidiano y que es tan importante, según él plantea, para darle al actor más libertad y para ser un actor mucho más pleno, dueño de su cuerpo, de su mente. Yo creo que ha alimentado de manera muy fecunda a muchos artistas cubanos. El Buendía, por ejemplo, es un grupo que yo creo que ha tenido una influencia notable. Actores como Roxana Pineda y todo el estudio teatral de Santa Clara, de donde ella salió. Y todo eso nos ha abierto a nosotros los horizontes en un sentido muy productivo, aparte de que hemos ganado a un colectivo de amigos, de hermanos y de gente con un valor humano y profesional muy grande. Es muy importante pensar en que la unidad del colectivo puede ser también, desde el teatro, pero es una metáfora de la sociedad toda, un espacio de encuentro, de negociación de diferencia y de crecimiento para ser mejores en definitiva.